HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. De parte de su familia y amigos, queremos felicitar al periodista Osman Cepeda, que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. Muchas felicidades para Daniel Alanda, que hoy está tirando la casa por la ventana. Les saludamos con mucho cariño de parte de toda su familia y amigos, quienes le aman mucho. De parte de sus hijos, nietos y toda su familia, queremos felicitar a Doña Marina Murillo, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor. Hasta la colonia Torokagua queremos felicitar a Doña Chana Ávila, que está cumpliendo un año más de vida. Les saludan sus hijos, nietos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de sus padres, hermanos, tíos y toda su familia, queremos felicitar a Keila Gómez, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón. Muchas felicidades. De parte de sus hijos y toda su familia, queremos felicitar a Sara Esmeralda Ortiz, que hoy está tirando la casa por la ventana. Les saludamos hasta Ciguatepeque. ¡Feliz nueve añitos para la pequeña de la casa, Angie Gómez! Deseamos, pequeña, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y que tengas un feliz cumpleaños. De parte de su esposa, hijos y toda su familia, queremos felicitar a Wilmer Amador, que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños. Hasta la colonia Rivera Hernández queremos felicitar a Juan José por estar arribando un año más de vida. Les saludan sus hijos, nietos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!